Hoy te vengo a invitar a la apertura de este servidor, se llama Surbicraft y funciona para la última versión, la 1.20 De momento solo funciona en Minecraft Java, así que esperemos que pronto agreguen la compatibilidad con Bedrock Quédate en este video ya que vamos a estar viendo todo lo que contiene, puedes ser de las primeras personas en unirte Toda la información la tienes aquí en la pantalla, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Pero bueno amigos, una vez que ingreses al servidor vas a aparecer en este lobby Regístrate con el comando que está apareciendo en pantalla, actualmente cuenta con dos modalidades, un survival y un anárquico Puedes elegir la que más te guste, pero en este video vamos a ver la modalidad nueva que sería el survival de aquí de la izquierda Como pueden ver ahorita no hay nadie conectado, así que una vez que veas este video completo te puedes unir Vas a aparecer en este spawn, algo que me gustó mucho es que está todo aquí cerquita Lo primero que te recomiendo hacer es utilizar el comando barra kit, te va a aparecer este menú Aquí tienes varios que son de paga, esto los puedes checar en el link que está en la descripción de la tienda Vas a tener uno gratis que sería el kit inicio, lo puedes reclamar por aquí Este incluye una armadura, herramientas y un libro con el tutorial Aquí vas a poder leer algunos de los comandos básicos como el que ya vimos de los kits, el barra sethome Ve leyendo esto poco a poco, igual esto lo vamos a estar viendo en este video Una vez hecho esto también puedes utilizar el comando barra bote 40 Te van a dar un link aquí en el chat, solamente tienes que seleccionarlo Ir a esta página, botar el servidor utilizando tu nombre de Minecraft Y una vez que completes esto vas a tener esta llave gratis junto con mil monedas En este servidor es muy importante el dinero y la forma de conseguirlo sería con los trabajos Aquí vas a tener diferentes profesiones como talador, excavador, minero Puedes elegir hasta tres al mismo tiempo como pueden ver por aquí Y ahora cada que completes alguna acción te van a dar experiencia y monedas Con este dinero vas a poder comprar cosas con el comerciante Aquí hay cosas de todo tipo como comida, otros, tintes, cosas de redstone, incluso algunos encantamientos Ahí pueden ir viendo los precios, están bastante accesibles E incluso si tienen una granja de aldeanos, ustedes pueden farmearlos y aquí mismo venderlos a diferentes precios También puedes comprar algunos discos, completar toda tu colección Vas a poder comprar minerales desde lingotes, la mena como tal o incluso algún bloque Y también por aquí tienen algunas mesas de trabajo que pueden adquirir a diferentes precios Lo más importante serían las protecciones, ahí tienen el comando Hay cuatro tamaños diferentes desde 50x50 hasta 175 Allá abajito pueden ir viendo los precios La más barata cuesta 1000 monedas y de hecho con la recompensa al botar el servidor pueden adquirirla por aquí Aquí mismo por ser nuevos usuarios también van a tener algunas mochilas totalmente gratis con este comando Solamente tiene que colocarlo y el número, por ejemplo el 1 Y van a tener por aquí un baúl donde van a poder guardar sus cosas Es un inventario extra totalmente gratis Antes de seguir viendo algunas cosas aquí en el spawn vamos directamente al survival con este NPC Vean que nos van a mandar a un lugar aleatorio en el survival Aquí pueden ir buscando una zona que les guste para hacerse su base Una vez que la hayan encontrado pueden colocar su bloque de protección Aquí es importante que utilicen el comando barra set home para establecer un hogar Y de esta forma si se van al spawn o se alejan explorando Puedan volver de manera fácil utilizando el comando barra home Vean que los mandan en automático Aquí ya podrían ir avanzando, ir equipándose De hecho ya casi me mata un esqueleto Vayan farmeando para su armadura que los mobs si hacen bastante daño Y ahorita me gustaría volver al spawn con el comando que está apareciendo en pantalla Para seguir mostrándoles alguna que otra cosa Una vez aquí ahora les quiero mostrar lo que serían las cajas de recompensa Aquí vamos a poder utilizar la llave que nos dieron al botar el servidor Que sería esta de por aquí Pueden ir viendo que es lo que pueden ganar Tienen diamantes, tienen algún rango incluso Tienen estos ítems de super hierro o super diamante Que ahorita les voy a decir para que funcionan Son para diferentes intercambios Tienen totems, tienen elitras Incluso pueden cambiar de página por aquí Tienen dinero o incluso una shulker Así que vamos a utilizar la llave que me dieron Y en este caso me tocó una pechera de cota de maya Que de hecho yo creo que es de lo peorcito que te puede tocar Pero bueno Aquí mismo pueden mejorar sus llaves En caso de que farmeen a lo mejor 32 llaves de voto Pueden conseguir una llave planta Esta la pueden intercambiar por una árbol Una jungla O también una amazonas Todas estas cajas las van a tener por aquí Pueden ir viendo los premios que pueden obtener Una armadura con prote 5 Una protección de 175x175 Algunos minerales por aquí Una espada O incluso algunas manzanas Tienen también la caja jungla Que tiene armaduras con prote 4 La caja árbol con armaduras de diamante Con prote 3 O la caja planta con armaduras de hierro Con prote 2 Todas estas llaves las pueden obtener En la tienda del servidor O también participando en eventos Que por cierto Únanse al discord Que también está en la descripción Para que se enteren de todo Aquí mismo tienen una arena pvp Donde pueden venir a practicar Contra otros usuarios Tienen algunos consejos y reglas Que tienen que seguir Para que pues eviten algún baneo Y tengan en cuenta Que si atraviesan estos bloques rojos Ya los pueden matar Y también pueden perder sus ítems Ahorita como pueden ver No hay nadie conectado Pero cuando vean este video Pues pueden ir entrando Este servidor también cuenta con clanes Ustedes pueden crear el suyo Con el comando que está apareciendo en pantalla En este caso el mío se va a llamar Start Y una vez que utilicen este comando Como pueden ver a la derecha Ya está creado También si quieren que los invite Déjenme su nombre en los comentarios Y de esta forma Podemos ser de los primeritos por acá También vas a poder tradear Con algunos jugadores Utilizando este comando de aquí Aquí tienen lo que hay que poner después Como el nombre Con quien quieren tradear Si quieren aceptar O si quieren rechazar Y ya por último Me gustaría mostrarles Lo que serían Los tradeos De este servidor Que está aquí mismo en el spawn Solo crucen este puente Van a llegar por aquí Con estos aldeanos Aquí el más importante Sería Juan Que nos va a intercambiar Las diferentes monedas Que vamos a utilizar Con algunos troncos de roble Y aparte cobre en bruto Podemos obtener Lo que sería la super madera Con esta van a poder Intercambiarla por carbón de la selva Luego juntando ambos Pueden conseguir el carbón comprimido Y a su vez Super hierro Luego super diamante Y por último El corazón de la selva Que es la moneda más alta O de más valor Que pueden utilizar por aquí Aquí tienen algunas herramientas Como palas Tanto de hierro Diamante Incluso nederita Las mejores tienen eficiencia 5 Reparación E irrompibilidad Acá enfrente También tienen algunas armaduras Que cuentan con protección Contra el fuego Reparación Espinas Irrompibilidad La verdad es que no me gustan tanto Y yo no las tradearía Porque no tienen prote 4 Pero en caso de que a ustedes Si les guste La pueden tradear por aquí Ya por último Acá a la izquierda Tienen una espada de cazador Una ballesta Hacha Un escudo bastante bueno O también incluso Un tridente Como pueden ver No son ítems Que otorguen una gran ventaja Así que está muy bien Esto sería lo más importante Aquí en el servidor de Subicraft Así que quedan invitados Vengan a probarlo Por primera vez Inviten a sus amigos Y sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video Se cuidan mucho Y... Bye Chau 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 Gracias por ver el video.